Tomar la iniciativa No hay nada más atractivo para un hombre que una mujer segura de sí misma. Estamos tan acostumbrados a que siempre sea el hombre el que dé el primer paso, que cuando nos topamos con una mujer que rompe esa costumbre y toma la iniciativa, su nivel de atracción incrementa. No te detengas, agarra valor y sé tú quien conquiste su corazón o busque ese momento íntimo. Gusto por los deportes Y no solo nos referimos a que vean con nosotros los partidos de nuestro equipo favorito, sino a que compartan esa pasión por los deportes. Una mujer que disfruta ver un partido o que mejor aún, goza de practicar algún deporte, simplemente se vuelve sumamente atractiva ante nuestros ojos. Además de que nos hace sentirnos comprendidos y en mayor confianza de expresar abiertamente nuestros sentimientos. Aceptar sus videojuegos Tal vez tú no le encuentras mucho sentido a eso de pasar el rato frente a una pantalla, presionando botones sin parar, pero para muchos hombres los videojuegos son su pasión y encuentran en ellos un momento para relajarse de un mal día. Por eso encontrar a una chica que puede entenderlo sin reprochar, vale oro. Ahora que si muestras interés en jugar con él, uff, ya estás del otro lado, pues no solo te verá como la mejor compañía, sino como una mujer increíblemente sexy. Así que piérdele el miedo al FIFA o al Call of Duty o al Fortnite y véelos como una oportunidad de pasar junto a tu pareja un momento mágico, lleno de diversión y mucho amor. Cuidar tu apariencia No importa si es alta, chaparrita, pelirroja, rubia o morena, todas las mujeres son hermosas. Sin embargo, una mujer que pone atención a su apariencia y cuida de ella, siempre se convertirá en nuestro punto débil. Y no, no quiere decir que seamos unos superficiales, pero recuerda, tu aspecto físico habla de tu estilo de vida, hábitos e higiene y nos guste o no, es nuestra primera carta de presentación. Así que desempolva esos tacones, ponte tu vestido favorito y deja que el mundo entero se enamore de tu presencia. Halagos ¿Quién dijo que solo a las mujeres les gustan los halagos? Aunque es algo que nunca aceptarán, a los hombres también les gusta recibir piropos de vez en cuando y claro, les fascina sentirse queridos. Así que deja los pretextos de lado y no te limites, dile a ese chico que te quita el sueño lo mucho que te encanta y lo bien que se ve con esa chaqueta o ese nuevo corte de cabello. Él también quiere y merece que su esfuerzo por agradarte sea reconocido. Usar su ropa Puede sonar raro que alguien te pida usar ropa que te quede más grande y no te deje presumir tus curvas o la silueta de tu cuerpo, pero a los hombres también nos vuelve locos que uses nuestras camisas, ya que así será difícil sacarte de nuestra mente. Así que no te limites y enloquece a tu chico. Ya te pasé el dato, ¿eh? Ponlo en práctica. Dormir sobre su pecho Cada vez que tengas oportunidad, busca dormir sobre su pecho mientras lo abrazas tiernamente. Con esto, el instinto protector masculino estará más que satisfecho, porque aunque sabemos que no buscas a un guardaespaldas, este tipo de detalles lo hacen sentir como un hombre fuerte con el que puedes confiar, lo cual, a pesar de que no te des cuenta, ayuda a su confianza y autoestima, por lo que automáticamente él buscará protegerte. Besarlo por sorpresa No solo las mujeres aman los besos robados, a los hombres también les encantan. Tal y como lo oyes, los hombres también buscan sentirse mimados por la mujer que aman. Así que cada vez que tengas oportunidad, bésalo por sorpresa y hazle sentir lo mucho que lo deseas. Aunque no te lo pida, es algo que está esperando. Detalles No se trata de que le regales el videojuego más caro del mundo, ni tampoco un oso de peluche gigante. Pero un mensaje bonito por las mañanas, prepararle de vez en cuando su platillo favorito, dejarle una notita o abrazarlo cuando sabes que está teniendo un mal día, definitivamente hará que te vea como ese ser tan valioso que eres. Así que recuerda que ser detallista con tu pareja es muy sencillo y puede traer grandes beneficios para la relación. ¿Y tú qué otras cosas agregarías? Déjalo en los comentarios. Yo soy Tavo Betancourt.